De Cristo, mi Señor, la voz oí, llamándome a su reino celestial. Y yo le contesté, quiero y no puedo, la carga del pecado es tan fatal. Venid, 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 volvió a llamar, y yo le contesté, eme aquí. Y al instante mis cadenas se rompieron, ahora soy libre porque Cristo me salvó. El príncipe del mal se empureció, y en sus fuertes armas él grimeó. Confiando yo clamé a mi Señor, y él me contestó con tierna voz. Confiad, confiad, confiad que nadie a ti podrá hacerte mal si estás en mí. Y vi caer bajo los pies de mi Señor, aquel maligno y vil engañador. Adiós. Adiós.